El Wings for Life World Run es esta iniciativa de correr para los que no pueden correr. Sucede simultáneamente en 34 lugares del mundo, en los 6 continentes al mismo tiempo. En Australia hay gente, en México, Londres, París. Obviamente una carrera nueva, novedosa. La causa es una casa muy bonita que es el apoyo a células generativas para el medio espinal de Parapelígico. Es una carrera que busca en realidad crear una conciencia. Darle la ilusión a una persona con discapacidad de poder mejorar más su calidad de vida. Para conseguir más fondos para solucionar el tema de los problemas de medio espinal. Lesión que se da muchas veces por accidente, inesperada, que suele, o sea, te cambia la vida por completo. Yo tengo discapacidad, no precisamente una lesión de médula, felizmente. Sí siento que sería un impacto gigante poder encontrar la cura a las lesiones de médula. Win for life es distinta que otras carreras, porque la meta nos viene atrás. La meta que sale a la media hora del partido todos. Acá es la presión de que la meta móvil no te alcance, ¿no? Y la idea es que te alcance lo más lejano. Yo tenía pensado correr entre 3 y 5 kilómetros, y a los 6.29, ya bueno, me agarraron. Rompí mis expectativas, ¿no? Es emocionante, porque la meta te está persiguiendo atrás. Y uno tiene que correr bien para que no te alcance la meta. Mi nombre es Remigio Guamanquizpe, soy el ganador de Win for Life Perú. El mejor momento, haber quedado en segundo lugar a nivel del mundo. Que el triunfo sea acá en Perú, correr de más de 78 kilómetros antes que me alcance el carro. Me invito a todos que han participado, y a los que no han participado, que participan para el próximo año. Muchísimas gracias.